México. Ayer por la noche falló un juego mecánico en el parque de diversiones Six Flags. La falla se dio en los riles de la montaña llamada Medusa Steelcoaster. El suceso causó la evacuación de las personas que se encontraban a bordo del juego, fue todo lo que supe ayer domingo. La movilización alertó a internautas, ya que toda la información se manejó con discreción. Comunicado del parque hoy, el parque de viernes emitió un comunicado, comunicado oficial respecto a esta publicación. Se han registrado un par de accidentes mortales en juego mecánicos. Ambos sucesos ocurrieron en Guanajuato. En mayo, una mujer falleció y su hija sufrió lesiones graves al caer del roster, en la feria de Pénjamo. La madre y su hija cayeron al suelo luego de que se abriera una barra de seguridad. La atracción giraba a una altura de 10 metros. Otro caso en Pénjamo dos meses después, una niña de 4 años murió al caer de un juego para adultos en Santa Ana Pacueco, Pénjamo. La niña y uno de sus padres subieron al Twister, juego al que no se permite el acceso a menores de 10 años. El aparato tenía en movimiento cerca de 3 minutos, y al estar a más de 10 metros de altura la niña cayó, y su cuerpo se impactó entre los fierros de la estructura. El aparato tenía en movimiento cerca de 3 minutos, y al estar a más de 10 metros, y al estar a más de 10 metros.